Hola mis bellísimas damas y mis queridísimos caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas a mi canal yo soy Narciso Salazar y hoy te vengo a traer un top de fragancias pero en realidad no termina siendo un top sino que en este caso vamos a elegir 10 diseñadores y vamos a seleccionar cuál es la mejor fragancia de cada uno de ellos 10 fragancias que para mí son increíbles y como les digo para mí son las mejores de cada una de estas casas obviamente entendiendo que son mis gustos personales, mi gusto totalmente subjetivo y lo que cada una me aporta de manera individual y sobre todo me costó bastante trabajo porque hay muchas joyas y sobre todo en algunos diseñadores pero bueno tenía que elegir una sola cabe destacar también que cada una de estas fragancias que voy a mencionar dentro de este top están dentro de mi catálogo online donde lo vas a poder conseguir en un formato de Deacon de 5 mililitros para poder analizarla, para poder probarla y en caso de que no la conozcas, ver de qué se trata y sobre todo ver si es una fragancia que se ajusta a tus gustos aromáticos así que te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que vayas y te des una vuelta vas a encontrar muchísimas fragancias y te garantizo que tengo el mejor precio del país así que cuando quieran los espero y otra cosa también a destacar con respecto a este top que va a ser largo, lo vamos a dividir en 3 etapas en esta primera etapa vamos a mencionar 10 diseñadores y sus 10 mejores fragancias así que dicho esto, arrancamos directamente con esta reseña y arrancamos con una de las casas que más me gusta y también tengo que reconocer que es una de las últimas casas que he descubierto acá, sobre todo acá en Argentina porque Prada puntualmente entra muy a cuenta gotas acá en Argentina y sus precios son muy muy elevados así que cabe destacar eso pero bueno, en este caso para mí la mejor fragancia de Prada sin dudas se lo lleva este Luna Rosa Carbon una fragancia que toma bastantes retazos de lo que es el Sauvage en su versión o de Parfum o de Toilette, el Sauvage que todo el mundo conoce pero bueno, acá le dan su propia versión, empieza a tomar su propio camino en este Prada Luna Rosa Carbon vamos a encontrar como notas predominantes las notas minerales, las notas de carbón, como bien dice su nombre también vamos a encontrar notas terrorosas, el patchouli esto es una maravilla, es como un Sauvage 3.0 me parece que es un aroma hermosísimo, elegante muy pulcro, muy al estilo del hombre de Prada y la verdad que nos trae un aroma que es relativamente conocido o un ADN que es relativamente conocido pero llevada a su propia versión y en este caso considero que lo han mejorado muchísimo más y dieron una performance increíble con respecto a este aroma así que si te gusta Sauvage de Dior creo que esta es una excelente alternativa para poder tener en cuenta y algo que nos aporte algo un poquito distinto y sobre todo por estas notas minerales por estas notas terrorosas, las de carbón que le dan un vuelco totalmente único a esta fragancia así que como mejor opción de la casa de Prada sin dudas, Luna Rosa Carbon y seguimos con la casa de Salvatore Ferragamo y como mejor opción dentro de esta casa sin dudas, coloco a esta gran joyita al clásico de Guomo de Salvatore Ferragamo esta es una fragancia espectacular un aroma totalmente invernal muy dulce, muy potente con mucha personalidad así que si te gustan los aromas bien, bien dulces creo que esta es una excelente, excelente alternativa acá dentro de su composición vamos a encontrar como notas predominantes las notas dulces acompañadas por las notas de Ambroxan un poquito de pimienta un poquito de cardamomo pero lo dulce es lo que predomina en esta fragancia un aroma que me hace recordar muchísimo a este postre tiramisú creo que esto es un postre embotellado un aroma totalmente invernal un aroma con mucha personalidad con mucha fuerza así que si te gustan los aromas dulces creo que esta es por lejos una de las mejores alternativas y para mí una de las mejores dentro de la casa de Salvatore Ferragamo así que Guomo de Salvatore Ferragamo como mejor opción de esta casa y seguimos con la casa de Gucci tengo que reconocer que no soy fan de esta casa y sobre todo porque no me trae aromas totalmente novedosos o aromas que se destaquen por sobre el montón pero hay uno que si sacó la cara por esta casa y si para mí elevó sus aromas a otro nivel a otra categoría y en este caso estoy hablando del fabuloso Gucci Guilty Absolute esto es una maravilla de perfume un aroma wow tan potente tan intenso con tanta personalidad que es único es único dentro del mercado una fragancia que es totalmente rockstar esta es una fragancia para utilizar con una chaqueta de cuero para un hombre totalmente rudo que le guste demarcar masculinidad creo que este perfume es hecho para los denominados machos alfa una fragancia espectacular una fragancia que como te dije tiene mucha personalidad mucha fuerza y además también no es un aroma que se ajuste a los gustos aromáticos de todo el mundo sino que tenés que tener la personalidad adecuada para poder usar este tipo de aromas una postura un outfit y mucha mucha seguridad se necesita para utilizar este Gucci Guilty Absolute acá básicamente lo que vamos a encontrar como notas predominantes son las notas de cuero y mucho mucho pachuli un cuero bien terroso un cuero que me hace recordar un poquito también a lo que es el betún para limpiar los zapatos unas cosas así o una chaqueta de cuero nueva wow esto es Gucci Guilty Absolute así que definitivamente esta fragancia es lo mejor de esta casa pero bueno solamente para losados solamente para gente experimentada y que se anime a destacar por sobre el montón así que la mejor de Gucci Gucci Guilty Absolute y seguimos con otra de las casas que a mí en lo personal me encanta y me costó bastante bastante poder seleccionar solamente una de esta casa que es justamente de Givenchy pero pensándolo bien creo que la mejor fragancia que hizo Givenchy hasta hasta hoy 2023 es esta gran maravilla que es Y de Givenchy esto es todo lo que está bien en el mundo de la perfumería y sobre todo destaco a esta versión que ya como verás me está quedando bastante poca y lamentablemente no se consigue muy fácil pero bueno si ustedes tienen la posibilidad de conseguirlo no lo duden esto es una joya de la casa de Givenchy y además esta joya tiene un aroma que no lo vamos a encontrar en otro lado un aroma tan único tan singular tan significativo que hace destacar a esta fragancia por sobre el montón acá como notas predominantes vamos a encontrar las notas de anís las notas de vainilla y las notas de almendra estas tres notas son las que van a predominar todo este aroma así que si estás buscando algo único algo que te destaque y un aroma que no lo vamos a encontrar en cualquier lado y de manera fácil creo que esta es la mejor sin dudas la mejor de Givenchy tiene más pero esta es la joya de la corona de Givenchy sin lugar a dudas así que Pink de Givenchy y continuamos y ahora pasamos a la casa de Víctor & Rolf y la mejor fragancia de Víctor & Rolf sin lugar a dudas te digo que es Spice Bomb la versión clásica porque hay muchos flankers pero esta es la que se lleva todos los aplausos todos por lejos para mí esta es una de las mejores fragancias de esta casa y además también un aroma que marcó tendencia un aroma que después de esta salieron varias fragancias que trataron de simularla de alguna manera pero como Víctor & Rolf Spice Bomb no hay en este aroma vamos a encontrar todo lo que está bien dentro del mundo de la perfumería porque esto es fabuloso y como bien dice sé su nombre esto es una bomba de especias acá vamos a encontrar como notas predominantes las notas de Lemmy las notas de canela el tabaco el cuero muchas especias pero muchas especias así que si sos amante de lo que es la perfumería un poco más oriental donde las especias sean las que predominen y las que marquen el aroma creo que definitivamente Spice Bomb de Víctor & Rolf no puede faltar dentro de tu colección pensé que esta fragancia estaba descontinuada acá en Argentina pero no me fijé en la página de Víctor & Rolf y todavía está en catálogo incluso yo la conseguí hace relativamente poco está bastante bastante llena así que la volví a tener dentro de mi colección esta fragancia es espectacular lo que sí cabe destacar que Víctor & Rolf y sobre todo acá en Argentina es bastante bastante caro así que tenemos que pensarlo dos veces porque es una fragancia que ya ha pasado por algunas reformulaciones me parece que está muy bien su aroma es excelente divino pero bueno ya no es esa bomba que todo el mundo recordaba de Spice Bomb aún así la recomiendo muchísimo y aún así este Spice Bomb clásico es la joya de la corona de Víctor & Rolf así que para mí esta es la mejor fragancia de esta casa sin lugar a dudas y seguimos transitando en este mundillo de las fragancias y nos encontramos con la casa de Bulgari acá también tuve bastantes dilemas en poder seleccionar una sola fragancia y sobre todo porque por ahí Man in Black la clásica es la que más me gusta de esta casa pero como mencioné anteriormente a Spice Bomb creí que iba a ser algo redundante dentro de este top así que como segunda opción de esta casa y como una de las mejores alternativas de Bulgari y sobre todo porque me sorprendió su aroma y me sorprendió esta fragancia al 100% así que en este caso y dentro de esta casa de Bulgari traigo Aterrae Essence de Bulgari esta fragancia sale totalmente de lo conocido esta fragancia es un poquito más usada y se animó a explorar dentro del mundo de la perfumería y a traernos algo distinto algo que en este 2022 2023 saliera de esa caja de confort de los aromas extremadamente dulces con mucha batonca con mucho vainilla y en este caso nos trae una opción distinta una opción mucho más terrosa como bien dice su nombre acá vamos a encontrar como notas predominantes las notas de vetiver la raíz de lirio y las notas terrosas por supuesto así que esto es un aroma excepcional un aroma que también me hace recordar bastante a lo que es la perfumería nicho dentro de lo que es el mundo diseñador así que si no conoces a este Terra Essence dale una oportunidad no es un aroma que se ajusta a los gustos aromáticos de todo el mundo pero si es un aroma distinto un aroma que trae una propuesta innovadora y sobre todo entendiendo los últimos lanzamientos de estos últimos años en el mundo de la perfumería masculina así que creo que este es una de las versiones que más se destaca y una de las versiones también más novedosas que han aparecido en este último tiempo así que es la casa de Bulgari Terra Essence y ya vamos creo que por la opción número 7 así que en este caso en la casa de Loewe traigo una de sus joyas una de las mejores fragancias bajo mi criterio de la casa de Loewe que es justamente Loewe 7 Anónimo la fragancia favorita de Ricky Martin por si no lo sabían y este aroma me dio todo lo que necesitaba un aroma único un aroma singular un aroma que no hay otro parecido dentro del mercado pero ni siquiera cerquita de eso una fragancia que se despega totalmente de lo que es la perfumería diseñador y lo eleva a una categoría mucho más nicho a una categoría mucho más oriental dentro de su composición vamos a encontrar como notas predominantes las notas de incienso esto es puro incienso con mucha pimienta y mucho mucho cuero pero las notas predominantes es el incienso así que si te gustan las fragancias pesadas intensas sumamente invernales y con mucha personalidad creo que Loewe 7 Anónimo es la mejor así que definitivamente creo que esta es la joya de la corona de Loewe creo que acá marcó la diferencia y con esta fragancia también se posicionó dentro de uno de los mejores diseñadores del mundo de la perfumería masculina sin lugar a dudas así que les recomiendo también probar esta fragancia que como les digo no es una fragancia fácil no es una fragancia que la vayamos a encontrar en todos lados ni tampoco es un aroma que se ajuste a los gustos aromáticos de todo el mundo pero considero que la persona que lleva esta fragancia es porque tiene mucha personalidad y que es muy segura de sí mismo así que les recomiendo muchísimo y también si te gustan mucho las notas de incienso creo que esta fragancia es Chapo Chapo para Loewe y ya acercándonos a las últimas opciones de este video seguimos transitando y en este caso paramos en la casa de Cartier Cartier marca la diferencia con respecto a sus aromas y los posiciona varios niveles por encima y sobre todo por su calidad aromática cuando olamos una fragancia de Cartier nos vamos a dar cuenta la calidad desde el momento cero porque no hay otra fragancia u otra casa del mundo diseñador que se le comparen a las calidades de Cartier y en este caso traigo a su joya o la joya que yo considero que es que es justamente declaración d'unzuar de Cartier esta fragancia es todo lo que está bien dentro del mundo de la perfumería esta fragancia me da todo lo que necesito un aroma súper luminoso extremadamente elegante esto es una fragancia que me pondría si algún día me casara creo que definitivamente usaría esta opción porque me parece que es una fragancia sumamente elegante una fragancia totalmente masculina que huele muy bien esto es un imán de lagos acá vamos a encontrar como notas predominantes las rosas y la pimienta una rosa muy masculina no nos confundamos con esta rosa por ahí un poco más polvosa un poco más rosa sino que esta rosa es una rosa roja con mucha personalidad y con mucha pimienta así que creo que declaración de un suar se destaca por sobre el montón un aroma excepcional un aroma extremadamente delicioso extremadamente sexy y con mucha categoría y mucho mucho nivel así que por lejos para mí declaración de un suar es la mejor de la casa de Cartier igual Cartier todo hace bien y este lo hizo muchísimo mejor así que sumamente recomendada y seguimos y seguimos y llegamos y desembarcamos en la casa de Chanel acá creo que hay mucha tela para cortar y sobre todo con respecto a sus elevadísimos precios que tiene esta casa la verdad que a veces hay aromas que me gustan muchísimo se nota muchísimo en la calidad en cada uno de sus componentes pero hay aromas que digo no sé si pagaría todo lo que sale pero hay una fragancia que a mí en lo puntual me encantó y digo sí lo pago en este caso porque creo que vale muchísimo la pena y por lejos para mí esta es la mejor de Chanel y estoy hablando de Vero de Chanel en su versión Parfum esta fragancia es wow wow con lo que es este maravilloso perfume porque tiene mucha elegancia tiene mucha personalidad un aroma de los conocidos aromas azules pero esto tiene un plus esto tiene un plus o un touch que no tiene el resto de los perfumes y sobre todo porque además esto es un imán de halagos si te gusta recibir muchos cumplidos te gusta vestir bien sos una persona sumamente elegante creo que Vero de Chanel en su versión Parfum no te puede faltar dentro de tu colección y como les digo para mí esta es por lejos la mejor de esta casa acá vamos a encontrar como notas predominantes las notas de lavanda las maderas las notas de piña de geranio pero bueno la lavanda es una de las grandes notas predominantes pero una lavanda sumamente sofisticada no esta lavanda que huele como a barbería sino que es una lavanda que huele a limpio y huele muy muy pulcro y muy elegante así que por lejos para mí esta es la mejor de Chanel y sobre todo entendiendo sus precios porque bueno hay otras fragancias que si me gustan en esta casa pero salen demasiado y creo por lo menos yo en lo personal no los pagaría sobre todo en el tema de su performance que son bastante bajas sobre todo en el resto en esta versión lo han mejorado muchísimo y por eso también considero que esta es la mejor de Chanel sin dudas y llegamos a la última fragancia de este video y obviamente desembarcamos en la casa de Dior acá también tuve varias complicaciones porque hay muchísimas fragancias de la casa de Dior que me encantan muchísimas pero si tengo que elegir una elijo definitivamente Dior Homme Parfum aunque también estaba en duda de poner el Fahrenheit Parfum o el Eau de Sauvage Parfum también creo que esas fragancias me encantan y me gustan demasiado pero si tuviera que elegir una de esas tres definitivamente me quedo con esta versión esta versión que vuelve a salir al mercado y que nos sigue enamorando todo el tiempo Dior Homme Parfum es la joya de la corona de Dior sin dudas me parece que esta fragancia tiene fuerza tiene personalidad es una fragancia que también se acerca muchísimo a lo que es la perfumería nicho e incluso si esta fragancia fuera nicho nadie lo dudaría nadie diría che me parece que tiene poca calidad al contrario para ser un diseñador esta fragancia lo llevó al extremo en las calidades en su aroma en su composición y sobre todo en lo que nos propone esta fragancia como aroma como algo único y como algo excepcional acá dentro de este Dior Homme Parfum esta maravillosa joya de Dior vamos a encontrar las notas de iris iris al extremo mucho cuero mucha rosa mucho sándalo así que wow pero sobre todo las notas de iris son las más predominantes también cabe destacar que esta tranquilamente podría ser una fragancia unisex como todo lo que es la perfumería nicho así que la verdad que los recomiendo muchísimo y por lejos esta es la joya de corona de Dior y agradezco muchísimo de que la hayan vuelto a sacar al mercado porque necesitábamos joyas como estas nuevamente en este 2023 así que esta es mi mejor opción de Dior sin dudas así que bueno gente esa fue mi reseña de esta semana espero que te haya gustado y si te gustó por favor no dudes en regalarme tu like no dudes en suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho y también dejame en los comentarios cuál es tu mejor fragancia de cada uno de los diseñadores obviamente vienen dos partes más la parte 2 y la parte 3 así que vamos a seguir descubriendo nuevos aromas así que bueno gente les mando un beso y un abrazo enorme gracias por todo chau chao chau